Hola que tal Regreso para jugar mas hacks de Super Mario World Jugaré New Super Mario World Del usuario RACRAC R-A-A-C R-A-A-C RACRAC R-A-C Bien, comenzare con esto Hello Super Mario World Player Are ready for this demo? Well, come on Bien, veamos The jump this tube only takes flight and do not already Is it possible? No Is it possible? No Is it possible? No 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 Um A Luna No, no, no 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 se como pueda conseguir ese Boton P Pero De atras Hale lo que pueda Wow ¿Se puede? Si Ah, no puede ser Me atrapó Toma ¿Qué se supone que hace eso? Uy Toma Bueno, no activa nada Que yo, que yo sepa Que yo, que yo sepa Ah, ya ven Ah Ah Use the visage stone Do those black piraña That To the Can of Ah Higer Oh Si, bien hecho Ah, bien Con este Puedo Conseguir las lunas Que están acá atrás Ah, primero, primero Ok Tomaré Estas de aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bien Bien, ya tengo Las dos lunas Bien Ese fue el primer nivel Mario Knight Veamos que es lo que sigue FESH 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 No 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 me importa Si ¿A dónde? Si ya no hay camino Ah, ya Listo Wow ¿Y ahora? No Permítanme Bien de vuelta Es una pequeña interrupción Pero bueno Listo Corre, corre, corre Ah, de antes Ah Ah, otra detección Por las malas Listo, ya casi, ya casi Bien En esta parte Hay varios transparentes Blah, blah Ok Este es el último Tiene la moneda Wow, yo quiero Bueno Y ahora me conté Aquí hay un conté Listo Al fin Eso es todo ¿Cuál es este? Bullet Bill Land Bien, comencemos el nivel Dame un beso Uy No me gusta Wow Bien de antes No No ¡Mamá, bien, eso! ¿Qué está? ¿Qué es eso? ¡Ah, ya! ¡Ah, debo ser pequeño! ¿Qué? Bien, trataré de pasar por el hueco... ¡Ah, diandres! ¡No! ¡Vamos! ¡Argh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡Diandres! ¡Diandres! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡Argh! ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Savestate! 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 ¡Bien! ¡Bien, andres! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah, muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Yo quiero! ¡Ser grande! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡No! 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 ¡Apagando! ¡Mario! ¡No! 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 ¡Muere! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Esto es todo! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ajá! Oh, bien Sin música Monsters Revenge Creo que me da tiempo Ah, no puede ser Bueno, yo creo que lo dejo para el siguiente, se ve exageradamente difícil Bueno, hasta la siguiente parte de New Super Mario World, creo Ah, bueno